Pintabas cuadros desnudas con la palma de tus manos Me recordó la sonrisa de los árboles tagueados Busca el calor en tus piernas, caen flores, crecen nieves Puedo escuchar la oscuridad, puedo escuchar la oscuridad Y ver las sombras en relieve Morrían hombres, jamelgos, caballos, temían lenguas torcidas Y relinchaban con gracia, mientras sombreros se humillan Bailaban sobre las nubes, unos ancianos traviesos Con música de campanas, con música de campanas y altivos de lobos ciegos Ahora busco un verde sol, me sumergiré en un gran espejo Ahora busco un verde sol, quebraré con mi martillo el río Quebraré con mi martillo el río Quebraré con mi martillo el río Pintabas cuadros desnudas con la palma de tus manos Me recordó la sonrisa de los árboles callados Estaba todo tan mal, ahora por fin volviste Bienvenidos todos a este viaje, bienvenidos a este viaje Tiempo de sumergirse Ahora busco un verde sol, me sumergiré en un gran espejo Ahora busco un verde sol, quebraré con mi martillo el río 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 guitar solo guitar solo